Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente el equipo de Toronto en contra del Cruz Azul Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Toronto Amigos, que es y hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, arrancamos con la actividad de los cuartos de final de la Conca Champions Y en esta ocasión amigos, tendremos un partido bastante emocionante Cuando el equipo del Cruz Azul visite al Toronto FC en búsqueda del boleto al Mundial de Clubes Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Toronto El Toronto ya sabe lo que es eliminar a un equipo mexicano Ya que lo viene de hacer con el León Así es, cracks, viene de vencer 3 a 1 al equipo de León Y ahora buscarán aprovechar su localidad y ganar en este partido de ida Por su parte, el equipo del Cruz Azul viene de eliminar fácilmente en los octavos de final al Arca High Vienen de vencerlos nada más y nada menos que 8-0 Y ahora llegan con la motivación al máximo nivel Y buscarán sacar la victoria para llegar con ventaja al partido de vuelta Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Toronto y Cruz Azul Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido va por la señal de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Recuerden que en Estados Unidos este partido se verá por la señal de Fox Deportes O bien, si no cuentan con ninguno de estos canales No se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook O bien, pueden buscarlo en la aplicación o en la página de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos por un próximo video